Bueno, saludos, estamos vendiendo una consola Xbox 360, versión Arcade, trae un disco duro de 320 GB, como lo podrán apreciar aquí. Obviamente ya ahorita ya nada más tiene 1.2 GB libres, pero si ven es original de la marca Microsoft, aquí está, 291, 294 y 2.5. Lo que le resta de los 320 GB es para el sistema y para las transferencias de licencia de contenido. Viene con un disco duro pequeño de creo que 500 MB o menos, y pues obviamente los juegos para guardar en la nube. Bueno, estos son los juegos que trae, son juegos originales, comprados por mí, y ahora sí que descargados. Tiene el World of Crafting, American ZZ, es la segunda parte de Alan Wake. El AMI es el primer juego de arcade de terror que intentó hacer Microsoft. Los dos de 2 Army, Army of 2 y creo que el The Devil Cartel. Tiene Ascense, Hand of School. Tiene el Assassin's Creed Rush. Tiene el Bangshot VRZ. Bastión. Blade Kitty. Trae el Braid. Trae algo muy importante y por eso el precio. Trae el Call of Duty Modern Warfare 4. Trae el Call of Duty Black Ops 1. Trae el Castle Storm. Trae el Castlevania HD. Trae el Castlevania Sinfonía de la Noche. Trae el Charlie Murder. Trae el Clash of Heroes. Trae el Call of Duty Black Ops 2. Y el Black Ops 3. O sea que básicamente trae toda la colección de los Black Ops, desde el 1 hasta el 3. Que salieron en Xbox 360, obviamente. Igual trae la colección de los Modern Warfare. Que les acabo de mostrar ahorita que traía el Modern Warfare 4. Y acá vienen los otros. Trae el Comic Jumper. Trae el Crackdown, el 1. Trae el Crackdown, el 2. Trae el... O sea que básicamente también, igual la colección de Xbox 360 de estos, también está aquí. El Cracky Taxi. El Crimson Alliance. El Dark Souls 1. El Dishonored. El Duke Knockin' Forever. El Doost. Trae el Fire Cry 2. Trae el Gives of War 1. Gives of War 2. Gives of War 3. Y Gives of War Youth Man. Trae el Ghostbuster Sseo. Trae el Golf Tee. Trae el Halo 3. Trae el Halo 4. Trae el Halo Wars. Trae el Halo 1 Aniversario. Que ese viene en formato físico, también se va con la consola. Trae el Halo Reach. Y los mapas del Rage Aniversario. Trae el Heavy Weapon. Trae el Hitman. Trae el Hydro Thunder. Trae el I Am Alive. Trae el Iron Brigade. Trae el Jedi Knight. Lara Croft. Guardianes de la Luz. Trae el Limbo. Trae el Mass Effect. Trae el Mega Man 10. Trae el Mega Man 9. Trae Mercenarios. Trae Metal Gear Rising. Trae el Minecraft. Que a muchos les gusta. Trae los otros de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. O sea, la colección completa de los Modern Warfare. La colección completa del Monkey Island. El 2 y el 1. Trae el Mortal Kombat vs Marvel DC. Trae el Low Land. Trae el Pigur. Trae el Pinball. Trae el Plantas vs Zombies. Trae el Resident Evil 5. Sacra el Citadel. Show Money Robots. Trae el Sleeping Dog. Trae el Sniper V2. Trae el Sonic 4. El Spelunky. El Explosion Man. El Star Wars Republic Comandos. El Street Fighter 2. Super Meat Boy. El... Bueno, es una colección del Sega. Trae los dos. Trae el Terraria. Trae el The Wolf Amo House. Tomb Raider. La nueva edición. Trae los anteriores Tomb Raiders. Trae el Totten Ball. Toy Story. El Tales de Borderlands. El Turtle in Tame. El 1. Y toda la colección de los Worms. Y por último. El Coms. En total dan 94 juegos. Todos, como les digo. Son licencias originales. Compradas por mi. Normalmente no va a faltar el pendejo que... Que este diga. Ah, es que todas esas vienen en el game. En el... En los juegos gratis del Gol. Si cabrón. Dime cuándo salió este. ¿Cuándo salió este? Este. 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 El Call of Duty Black Ops 2. Y el 3. ¿Cuándo salieron en el game? Los gaming wall, wey. En tu pinche vida vas a ver que salgan en el game wall. Porque estos dos son prácticamente las moneditas de oro de Activision. Así es que si alguien sale con esa mamada. Este. Pero como lo digo. Pero siempre sale. Siempre sale un imbécil con eso. Este. Si algunos salen en el game with walls. Obviamente lo vendo porque lo vendo con la consola. Pero por ejemplo. Este. El Gears 1, 2 y 3. Son todos. Son los juegos con todos sus DLCs. A lo mejor y salieron en las versiones normales en Game With Call. Pero el DLC. Este. Pues el DLC no salió. Los DLCs no salieron con la. Con el game. El Halo 4 que yo sepa tampoco ha salido. El Halo Wars que yo sepa tampoco. Y el aniversario tampoco. Y pues por los otros. Muchos de ellos no han salido. En el Modern Warfare 2 y 3. No han salido. Minecraft. Tampoco nunca te lo van a regalar. Así es que. Por esa razón es el precio chicos. Este. Pues espero que se animen. Y este. 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 Y la compren. Ehm. Como ven ahorita se están descargando otros juegos. Posiblemente. Lo pare hasta los 95 juegos. Que este. Hasta los 100 juegos. Perdón. Que es la capacidad máxima del disco. Del disco duro. Y la vendería con los 100 juegos. O sea. Son juegos. Este. Normales. Pero. Pues igual. Este. Si les interesa. Pues ya ahí. Ya los juegan. Por lo pronto les di los. Los más. Este. Los más importantes. Y pues. Espero que se animen a comprarla. Está en perfectas condiciones. Tanto el control. Como la consola. Y todo. No tendrían ningún problema. Nada más le. Agregan su cuenta. Y están listos para jugarse. Obviamente. El Xbox Live. Corre por su cuenta. O sea. No viene con Xbox Live. Porque eso va. Dentro de su cuenta de ustedes. Así es que pues. Espero que se animen. Y nos vemos en la próxima.